Bueno, mi gente, estamos en un capítulo más de Los Compañeres, pero con las nenas, con las nenas y unos cuantos. Hay casi la aclaración. Sí, unos intrusos. Con las nenas, no, ellas son nenas hoy. No, no empiecen que, bueno, no empiecen que ya llevo tres tragos. Bueno, con las cosas que han mandado en las redes, las grabaciones, ya están casi hechas unas nenas, pero eso somos tres tragos. Yo nada más estoy contando. Antes de comenzar, yo le quiero mandar un saludito al que nos alimentó la panza hoy. Sí. A Chocoplush, que nos trajo unas lasañas con arroz amarillo y aguacate. Pero abuela. Que están a chuparse los dedos, así que síganlo en las redes Chocoplush Official. Gracias, Chocoplush. Gracias. ¿Cómo que vinimos? Tenemos hoy... Ajústense. Hoy tenemos a Chino Kangri. Y vino con esfuerzo. A Chino Kangri y el regreso de Hulto. Para que sepan. ¿Tobo? ¿Tobo? No es Toby. A Toto. No, no. Hulto y la Tomo. Había un estripe que se llama Hulto, ¿verdad? Claro. Chino, tengo una duda. Esto, yo soy hispana, tú ya hace años, pero nunca te he preguntado. Pero antes de eso, quiero preguntarle a las nenas. Ya. ¿Por qué ustedes creen que a Chino le dicen Kangri? A Chino le dicen Kangri, pero Kangri yo pienso que es algo como que duro. En algo debe ser bueno. Pues para mí no sé si es por lo fuertecito, no sé. Y porque parece un chinito. No sé. ¿Cuál es el significado? No, mira, honestamente, eso me lo puso una una chamaquita en la escuela, en la high school, hace mucho tiempo. Muchacho. Yo era bien fanático, bien fanático. No hablemos de la lluvia. Y me veían por ahí y me decían Kangri, Kangri, Kangri. Entonces pues lo juntaron, Chino Kangri. Y me quedé así, pero desde el 97 viene eso. Es verdad. Sí, yo naciendo y tú ya empezaste a hacer Kangri. En el 97 yo tenía 7 años y él estaba en high school. No, mami. Tú naciste en el 97, pero viniste a salir en el 2004. Está bien faltasco, tempranito. Tempranito. Tempranito también. Está bien, está bien. Regáñame, regáñame. Ya, aquí estamos. Está bien, está bien. Wow, bueno. Bueno, está bien. Wow. Yo no voy a ser culpable si te la siguen aumentando. Tranquila, despreocúpate. Pues está bien. Espero que hayas equipado tu casa. Pedro, yo tengo una pregunta. ¿Desde cuándo tú eres así stripper que empezaste? Pero yo no soy stripper. ¿Nunca fuiste stripper? No, no, no. Ok, te explico. Ok. Para este tiempo nosotros estábamos en la emisora, en la 9-4, yo creo que estaba con Coyote y Mario. Ok. Entonces, una semana Coyote estaba de vacaciones y Mario le dio a tener una invitada diferente, obviamente femenina, todos los días. Y cada vez que iba una muchacha, pues él les puso un reto. Tú tienes que llamar a alguien y que fulano haga algo. Para darte un ejemplo, me acuerdo que estaba Mimi Pavón y llamaron a Tito, el bambino. Ok. Estaba llegando a RD y le dijeron, mera, tienes que mandar unos cortes fríos y una boda de champán y tienes 5 minutos para hacerlo. Tito, el bambino, me entiendes, con el teléfono y le llegó toda esa vuelta. Entonces, otro día invitó a una amiga de nosotros, llamada Mari, y ella estaba cumpliendo años. Y la cosa fue que Mario me llama. Mira, gorlo, que tú no te atreves a llegar de aquí con un bizcocho, sin camisa y toda la vuelta. Y casualmente yo estaba por el área por el guaynabo. ¿Qué? Yo llegué allí, el bizcocho, toda la vuelta sin camisa y empezaron a explotarle el teléfono a Mario. Mira, ¿cuánto cobran por el servicio? ¿Cuánto es esa vuelta? ¿Cuánto es esa vuelta? Papi, le dimos 3 años a eso dándole media... Yo llegaba a media hora a los cumpleaños y yo cobraba 300, 350 pesos. ¿Mera, Flo Jovan, Iván? ¡Mi madre! ¡Niaaa! 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 No lo escuché. Flo Jovan, Iván, que hacía esa vuelta, obviamente no como tú, pero usted iba a cantar. Lo añadié a la palabra. No, pero, pero, pero... A toda esta yo siempre pensé que él era... No, no, no. Nacho, no. Que eso fue de... Sí, eso fue de un momento, ¿me entiendes? Pero te estoy diciendo que... Con razón tú estés bien para acá, güey. ¡Estés bien separado! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Entonces ese fue el flow y te estoy diciendo que fueron tantas y tantas las personas. Bueno, a veces yo llegaba el cumpleaños, o sea, yo los dividía. Si tú quieres, despedida soltera y todo eso, yo vacilaba con todo el mundo, le bailaba, que se dio la vuelta. Pero si tú querías que yo le llegara, te cantaba cumpleaños y te daba una bailadita, esos eran 6, 7 minutos y eran 200 dólares ahí. ¡Diaaa! O sea, y nosotros coronamos con esa vuelta. Me imagino que todas las babies tirándote, tirándote. ¡No! Eso fui yo, eso fui yo. Eso fue una loquera. Yo necesito saber, porque, o sea, yo me acuerdo de ti desde que yo era bien chamaquita. ¡Ay, tú quédate la boca! ¡Si no quieres que te deje un mollo de pelo en la camisa! ¡Pues no hablas! ¡No hablas! ¡No hablas! ¡No hablas! ¡No hablas! ¡Por si acaso! ¡Tú sabes! ¡Ya eres agresiva! ¡Le escucharon los pensamientos! ¡Sí! ¡Le escucharon los pensamientos! Mira, desde cuando tú estabas viral así en las redes sociales, o desde cuando, este, tú, o sea, Chino Kangri empezó a explotar, que todo el mundo decía, como que, fulano de tal. Eso fue, cuando estábamos en la emisora, cuando estábamos en la jungla con Coyote y Mario. Ok. Que empezó toda la vuelta, como que fui, obviamente, con esos dos dementes, imagínate, fui cogiendo como que la pauta. ¿Más bueno es qué año fue eso, mola mía? Eh... Diablo. Cuatro, te diría que eso fue como ocho o nueve años, más o menos. Más o menos. Pero entonces, o sea, tú no sonabas desde que eras el Kangri. Que te pusieron el Kangri en el 97. Exacto. O sea, MySpace y todas esas cosas, todas las vueltas. Pero no, en la escuela yo era un pendejo, muchacho. Sigo haciéndolo, ¿me entiendes? Pero, normal, normal. No estaba como que, no lo cogí tan a pecho. Como cuando, obviamente, cuando tú estás en la emisora, tienes que tener la imagen y toda la vuelta. Pues, lo metimos a toda esa vuelta. Sí, que entonces, ya tú nos aclaraste que tú realmente no te dedicabas a hacer stripper. Exactamente. Que fue por lo que, pues, te cedió más el boom. Pero en sí, tú te dedicabas a la radio. Claro. Pero, ok. Pero antes de eso, ¿qué tú hacías? Trabajar en tiendas. Trabajar en tiendas. Trabajar en tiendas. Como toda persona, común y corriente. Exacto, trabajar en tiendas. Y así te buscaba a las babies. Bueno, bueno, bueno. Escúchame, escúchame. Y voy a decir la marca aquí que se joda, pero van a entender. Yo trabajé en Full Locker, 10 años. Esas rayas llaman gente. Esas rayas, no hay break. Esas… En Colas... En Colas, en Clas. ¡Carolina! En Colas, en Colas, en Colas, en Carolina. ¡Carolina! 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 Cabrón, creo que los clas, que estamos los tres unidos, que era el partido. Ya, ya ya, cabrón. Ya, cabrón. Yo me acuerdo de ir con mi abuela, ¡papapapapapapapapapa! Cuando yo estaba en el primero, cuando estaban las bolas de tiendas. ¡Claro! ¡Por lo demás! Sí, pero Chacabi, no te me hagas de pintar el más joven que ibas con tu abuela, porque tú te tienes pa'l años acumulados. Yo tengo joven. ¿Tú qué? Pa'l años acumulados. Yo soy un hombre que tengo 36 años. ¿Pues tú lo ibas a mí? Oye. Plaza lleva como, qué sé yo, como 50. Yo tengo 36 años. Está duro la vida, la. Sí, tiene pa'l años acumulados ahí. Un meteorito serio. Sí. Un meteorito serio. Mira, 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 ¿qué edad tú tienes, chino? 44. Entonces tú tienes 36. Tú dices que te ibas con tu abuela. Sí. Sí. Acá está matemática de tu casa. ¿Pero cuántos años hay de diferencia ahí? Ocho. ¿Seis, ocho? Ocho, la calcadora. Pero están hablando del full local de la jodienda ahí. Sí. De lo que está hablando que él estaba allí. Ah, yo pensaba que era cuando él estaba. Yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo compré. Yo tomo Omar y las Yankees, porque para ese tiempo se dieron ahí. Y la fila era bien cabrona y fuimos y las compré a Don Omar y las Yankees. Las Don Omar y las Umbro esas. Mira, y qué cosa rara trabajando en tienda, porque para ese momento no estabas tan activo, ¿verdad? No había este boom de redes sociales. Claro. ¿Qué cosa te pasó bien brutal en esa tienda trabajando con una mujer? Algo que tengas que contar. Alguna historia, pero loca, alcorosa. Bueno, cuando estaba trabajando en plaza, lo que pasa es que esa tienda, esa cadena, los cambian a los gerenciales cada cierto tiempo. Yo soy Isabela. Estaba viendo Isabela. Me cambiaron para plaza. ¿Qué pasa? En plaza entró esta muchacha, que es, obviamente, figura pública, súper reconocida. No voy a decir quién diablos es. Y, pues, me saludó. Estamos hablando, qué sé yo, en el vacilón. Y ella me dice, Hacho, yo voy a adoptar un nene que se parece mucho a ti. Es hachinaíto. Y ella me da el celular. Empieza a mirar así. Me empieza a enseñar la foto. Me dice, dale pa'l lado, dale pa'l lado. Y, pues, ella me deja el celular y ella se va para Kids Food Locker. Y empiezo a darle pa'l lado. Y habían fotos de ella, gorlo. Pero te estoy diciendo, las primeras fotos porno que yo vi en mi vida, durísimas. ¿Y no las de ella? Fueran de esa mujer. O sea, que esa era tu... Los lipang, ella tiene un lipang en su cerebro. Pero, pero, estoy hablando para los dos mil bajos, bajitos. ¿Qué? No, no, no. Era demente. Ahorita te digo quién fue. O sea, que sacando cálculos aquí, que si fue para los dos mil bajitos y ella estaba en ese flow de fotos... No, venga, sí que fue Sonja. No, no, no. No, venga, no, venga, con tú. La abuela, la abuela, la abuela. ¡Ahora, abuela! ¡Ahora, abuela, abuela, abuela! Respeta, respete, 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 abuela. Abuela. Respeta. Mira, mira, lo que quiero saber es que cómo tú... O sea, porque está bien que fue un vacilón de eso de ser stripper, media hora. Pero, papi, a mí me pueden decir eso, que hay 200, 300 pesos y yo no me van a hacer esos bailes exóticos. A mí me gusta la música, a mí me gusta el baile, ¿me entiendes? Pero no, tú tienes que bailar sensual y con un gistro y tener... No, 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 eso es lo que pasa. Como yo no era stripper full, yo nunca me quitaba el pantalón. ¡Ah, ok! Y el flow era sin camisa, ¿me entiendes? Yo me abría el zipper, me lo bajaba poco, pero nunca... ¡Nunca! Sí, porque he visto... ¿Tú nunca pelaste para abajo? Nunca, nunca pelaste para abajo. Ah, ok, ok. Esma, para decirte más, la primera vez, el primero que me tocó, el... ¡Nunca! Era un sábado, ella se casaba domingo. ¿Cómo? Yo fui con... Yo tenía un disfraz de egipcio, aquello era una jodienda, una película. Yo cojo la tipa, yo me la trepo encima y ella me dice, si no hubiesen tantas mujeres aquí, yo estuviese mamándotelo ahora mismo. ¿Qué? Y se casaba al otro día, gordo. Esa fue mi primera vez, yo dije, Hacho, no, esto es una demencia, cabrón, esto es una normalidad. Te la trepaste en la pirámide de una. Esto es una normalidad, yo le hice el helicóptero. Pero no te dio así como que pelar para abajo, ¿sabes? Porque yo me imagino que tú ibas en bebida, ¿o no? No, yo no bebo, gordo, yo no bebo. ¿Qué, nunca? Nunca, nunca. O sea, ahí te he probado, me puedo beber. Sí, pero eso es nada. O sea, que tú ibas a hacer eso. Claro, sí, para enfocarme, gordo, Hacho, me desenfocó. Sí, jaque alcohol chino es... Él es el bevisire, él es el bevisire. Todavía es la hora que yo no graba un podcast sin bebida y este hombre baila, imagínate para ver. No, yo no bebo, yo no bebo. Es que me gusta el baile, ¿me entiendes? Y como que me envuelvo. Obviamente uno ve videos y toda la mierda y yo, me imagino que esto le va a gustar. Vamos a hacer esto y gracias a Dios nunca tuve una mala experiencia. Nunca. Pero habla claro que, pues mala mía que te derrumpa, habla claro que la pandemia y los live fue tu escuelita. Ah, no, no, no. O sea, fue tú el de ver tu escuelita. Sí, la pandemia yo rompí cuando esta mujer hacía los live, este Didi. Didi, te decían de sandalos. Y Homero también. Y Homero también. Eso fue una vuelta. En la pandemia yo capitalicé. Ahí fue que yo abrí el OnlyFans. Ok. En la pandemia, aproveché también. ¿Y ahora mismo lo tienes el OnlyFans? Está dando cantacito por ahí, pero no le meto tanto como en la pandemia. En la pandemia, nadie estaba haciendo un carajo, ¿me entiendes? Nadie estaba trabajando, no había nada que hacer. Vamos a ver, todo el mundo, estaban las mujeres dándole, dándole, dándole. Y yo nunca había visto ningún hombre en OnlyFans. Pero fueteaste en OnlyFans, ¿estás fueteando? De todo. Sí. Bueno, pero. Sí. Por los primeros tres meses en OnlyFans, yo me hice 20. De verdad. Por lo. O sea, que no te importa fuetear en OnlyFans, pero no pelas para abajo en una fiesta privada. Sí, yo creo que fue ahí. Ya llevaba mucho tiempo de eso, yo creo que ya después se soltó. Pero lo que pasa con el OnlyFans fue que yo decidí hacerlo porque una expareja que yo tenía, ella cogió las fotos mías, obviamente, nosotros habíamos hecho un par de cositas que yo, y la subió a una página gay en Twitter. Y de maldad o fue el planeador? De oro, ¿me entiendes? Y un par de panas me escriben, mira, gorlo, está pasando esto y esto. Y yo no le puedo decir, ah, borra las fotos entonces, porque coño, ya las tienes en tu computadora, que se yo. Y el tipo me dice, están vendiendo tus fotos. Y por eso fue que yo abrí. Y obviamente aproveché la pauta y qué sé yo. ¿Cuánto mensual tú le sacabas mensual? En los primeros tres meses, cuando estábamos en pandemia, yo saqué 25 pesos. ¿Los primeros tres? Tres meses. Pichis, no hay 20 que por ti no pagan ni tres pesos, tranquiliza. ¿Tenés yo tú? Papi, yo te sé en mis estadísticas de una. Porque yo no tengo el mío. ¿Tenés yo en el mío? Yo no tengo el mío. Pero eso no es, la entrevista no es mía. Nunca hemos visto las estadísticas de esta mujer. Yo te las enseño, no tengo lío. Menudo. Nada que sé qué mundo aquí yo te las voy a enseñar. Cuenta con eso. Continúamos. Continúa, Aureli. Anda. No, de verdad, de verdad, pero yo siento, yo siento que eso de OnlyFans, y después que te llegaron 25 mil, tú te quitaste, yo sigo aumentando. ¿Cómo? Lo que pasa es que yo seguía, yo seguía trabajando y toda la vuelta, ¿me entiendes? De la suscripción a 30 mensuales. Ah, bueno, 30, te lo juzgamos a doy. Y estaban dando el rey. Les aguanta, los aguanta los 30 pesos. ¿Cuánto tiene el tuyo? ¿Cuánto tiene el tuyo? El 25. Carera, tacho. Papi, pero aquí yo enseño de los pensamientos. Me suscribo en Black Friday. Bájalo, bájalo. Bájalo. Eso, muchachos. Es un gustazo, bájalo, bájalo. Un gustazo, cabrón. Voy a hacer libretitas como las de M.K. Como oferta. Debería. Baja, eso. Debería. Dale, siga mandando para el casco. No, para el casco todavía no nos vamos a mandar. No, pero, pero, tú fuete ya, con todo respeto. Ok, eso es lo que voy a decir, porque hay mujeres que lo tienen a 30 subiendo fotos en silencio. Y no lo aguantan los 30 pesos. Porque el contenido es lencería y cosas así. Hay mujeres que te cobran 30 dólares por fotos de los pies, cabrón. Pues de los pies. Y hay tipos que tienen un fetish, cabrón, con los pies. Que pagan por los pies. Es verdad. Ve acá. Yo llegué hasta a ver la noticia esa que había una tipa que vendía los hoyos peos en un franco. Ah, yo sí, 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 sí. Esos son fetiches, ¿no? Pero mi mamá de Bolivante ofrecieron mujeres, ¿por qué? O para gay, 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 porque tú tenías gay, gay. No, no, hay de todo, hay de todo. Pero hay más gay, hay más gay, obviamente. Obviamente, tienen que haber más gay. Los hombres se van más de pecho que la mujer. Pero eso es lo que te quería preguntar. Porque aquí viene un muchacho que es OnlyFans y obviamente él dice que su público es más gay. Pero en el caso tuyo, que todo el mundo sabe que tú eres straight, ¿sabes? ¿Qué balance había más nenas que gays? No le importa. No le importa, porque es que a los gays no le importa si tú eres o no eres. No le importa. Y ellos, esa gente sueltan dinero, pero te estoy diciendo... El hombre consume contenido de hombre o de mujer. Y no te tiraron... Perdón. No te tiraron aparte como que... Bueno, yo soy pobre porque quiero, cabrón. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo soy pobre porque quiero. Cabrón, yo estando en la emisora y te lo puedo llamar ahora mismo y te lo confirma Mario Villa. Y yo le digo, Mario, cabrón, checate este mensaje que me están enviando. Un tipo me dice, yo tengo una fantasía y es ver a mi mujer chingando con otro hombre. Y yo quiero que seas tú. Pero yo no me voy a meter. Yo los quiero ver ustedes dos sentados. O sea, yo voy a estar sentado y yo los quiero ver a ustedes dos. Cuánto verán, cuánto verán, cuánto verán. Cuánto verán, cuánto verán. El tipo me daba mil dólares. ¿Y tú no me dices que le dices? ¿Y tú no te la apoyaste? Yo sé la martillo, bien martillado. Papi, yo la martillo. Se la martillo, bien martillado. No, prínate. No, prínate. Sí, no, prínate. Me llamo mañana, mami. Este es mi número. Él aclaró que no se iba a meter. No, claro. Sí, pero yo no puedo confiar en eso, ¿me entiendes? Él me siente aportar. ¡Toma, me llevo corta! ¡Toma, me llevo corta! ¡Él es mi manejador! ¡Juaname! Te lo digo, yo soy pobre porque quiero. ¡Hacho, sí! Hace dos días me estaba escribiendo un tip y me dijo, te voy a dar 500 para que me orines en la cara. ¡Ay, dónde está! Y yo me di... ¡Dale un río! ¡500! ¡500! ¡Venga, lo que no voy a meter, cabrón! ¡Lo derrito! ¡Cabrón! ¡Lo derrito! ¡Véale la cara! ¡Vó, un diablo, cabrón! ¡Véale! Y el exorín me viene como la fuerza de la juega. Tú, ¿por qué este nivel es? ¡Ya, madre! Yo pienso más allá, cabrón. ¡Cámaras cortas, que si el trámbulo, la jodín en Dacho! ¡Obéate la cámara! ¡Ni mío le cago lo que quiera la cara! ¡Yo soy pobre porque quiero! ¡Wow! ¡Pero los hombres se tiran mucho más fácil que las mujeres! ¡Oye, pero tengo una duda! ¿Nunca aceptaste ninguna oferta? ¡Nunca, nunca! ¡Nunca, ninguna, ninguna, ninguna! ¡Solamente ir y bailar y ya! ¡Ya! O sea, ni de mujer ni de hombre. ¡Nunca las acepté, de verdad! ¡Hacho, pero tú no te... En esas actividades que tú bailabas, ¿nunca viste una tipa que de la primera impresión te gustó? Y ya está suelta y tú quieres hacer algo y te la lleves, después de ahí... Gordo, la primera tipa que yo te estoy diciendo, la primera, la primera, era una trigueña, gordo, dejo verde. Hermosa. Que aquella tenía el diablo por dentro. Pero después de ahí, ¿no siguieron la charla? No, 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 no. ¿Cómo que no? ¿Hacho, tú estás turbio? Bueno, con ella no. Por lo menos con ella. ¡Ah, ok! Claro, llegó a pasar, pues claro, imagínate. O sea, a mí me llegaron a citar para ver un cuarto de un hotel. Y eran tres tipas solas conmigo, y yo bailando y vacilando. ¿Y nada? ¿Nada qué? Bueno. ¿Nada cojones? Ah, ok, ok, ok. ¡Qué bien, muchachos! ¡Cabia, aprieta, aprieta! Gracias por aclarar, porque ella está dudando. Vamos a decirte, en esa ocasión de las tres, una de ellas estaba en cinta, cabrón. Tenía como siete meses. ¡Hacho, a cocotazo limpio sin miedo! ¡Ah, cocotazo limpio sin miedo! ¡Ah, cocotazo limpio sin miedo! Como que no era mío. ¡Qué bien! ¡Hacho, a cocotazo limpio! ¡No, de mí, de mí, de mí! ¡Ese niño no era me caca, y los cocotazos en la franja! ¡Joder, cabrón! Bueno. ¡No, no, no! ¡Ay, no sé quién fue ahí! ¡Te van a azotar! ¡Era! Entonces, entonces, ¡Hacho, le mando leche clínpea ahí adentro! ¡Te amo, gualdito! ¡Papi, Demetri! ¡Gordo, y si tú nunca has chingado con una mujer que está preñada, cabrón! ¿De verdad? ¡No! ¡Pero pues, ajá! ¡Ey, papi! ¡Próximo tema! ¡Los códigos, los códigos! ¡Que tú eres! ¡¿Qué minuto es este?! ¡¿Qué minuto es este?! ¡¿Qué minuto es este?! ¡¿Qué minuto es este?! ¡18, el de mí! ¡18, pero! ¡Ajuta 18 por ahí! ¡Sí! ¡Este me ha editado! ¡No, no! ¡Aprende pasó, pasó! ¡No, no! ¡Desde el 17 me ha editado! ¡Y no le terminó los bracitos al muchachito! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No se vacila! ¡No se vacila en eso! ¡Eso que no era triple full! ¿Me entiendes? Que yo me imagino que... ¡Ah, o sea que ahora eres full! ¡No, tampoco! ¡Tampoco que yo lo fui! ¿Y no te han pedido videos masturbándote? ¡Claro! ¡Ay, bendito! ¿Y no ha enviado? ¡En OnlyFan están todos! ¡Ok, ok, ok! ¡Muy bien! ¡Feliz de la vida! ¡Estás curiosa, mami! ¡Paga los 30! ¡Te voy a ir a los 30! ¡Paga los 30! ¡Paga! ¿Y nunca te va a ganar como que por el culito? ¡No, no, nunca! ¿Sabes? ¡No comértelo! ¡No, no, no! ¡Claro, sí! ¡No, incluso! ¿Sabes? Te puedo enseñar los mensajes. Un tipo me dice lo mismo. Quiero un video tuyo masturbándote, tocándote el culo. ¡Ay, hay uno expresión! ¡Ay, no hay un expresión! ¡No, no, no! ¡Soy tan mal! ¡No, no, no! ¿Verdad? ¿El beso negro? ¿Tú lo aguantas o no? ¡Claro, cabrón! ¿Qué? ¿El beso negro tú lo aguantas? ¡Seguro! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Este cabrón no sabe de esto! ¿Tú no aguantas un beso negro? ¡No, no, no! ¡Chico! ¿Pero te lo han hecho? ¡No! ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es lo que pasa! ¡Area 51! ¡No, no, papi! ¡Allá no se entra nadie! Yo entiendo que la adenía que tú te vas a dar, cabrón. ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Qué carajo te vas a hacer, cabrón? ¡Es verdad! ¡Así esprimido! ¡Eprimido! ¡Te vas a detener! ¡Gordo, los dedos a los pies! Te van a hacer así, cabrón. ¡Se te estiran los dedos a los pies, cabrón! ¡Pero uno se viene más con un pulado! ¡La joven es cada vez! ¡Brother! 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 ¡Así mismito! ¿Qué pasa? Que hay dos versiones. Porque dicen que el punto G del hombre está atrás. Y que dicen que también las mejores venidas son inyectándolo. Pero sí, pero con la necesidad de la acción. Eso no lo he experimentado. No, no, no. Eso no lo he experimentado. Por eso que estoy confundido. Te hablo, claro. Sí, eso es lo que pasa. Ey, vamos. Por eso yo no voy a... Tengo una pata en el tabique. No tiene que actuar. Sí, cabrón. Pero obviamente estamos convenciéndote. Eso, tranquilo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oye, no! Antes de que se daba la entrevista, la va a ver así. ¡Era, que te lo llevo con la pierna para arriba! ¡Ahí sí, qué pasa! ¡Mira! ¡Se va a ver la solida, ya está viendo la pierna! ¡Ya está viendo la pierna! Escúchame. No, no es mal. A algún momento se le abre la puerta de la atalaya, ¿entiendes? No es mal. Pero lo que pasa es que las mujeres son lucillas. Que después van a querer, ¿me entiendes? Seguir. Oye, pero tú ponés tu línea. Yo no lo niego. Yo ni pregunto si te gusta, si no yo... No te la voy a meter el dedo. No, yo me meto la dedo y después yo le meto el dedo. ¡Brother! No, profita que son mujeres y que también le meto el dedo. ¡Brother! 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 Cuando lo pruebes, ya después que lo pruebes, cuando vuelvas otra vez te vas a abrir tú solo como Moisía del Mar. ¡Te arreglo la cara! ¡Te vas a abrir como Moisía del Mar! ¡Te vas a abrir como Moisía del Mar! Yo pienso que un beso negro tiene que venir para yo dejarme de una buena mamá. ¡Claro! ¡Claro! ¡No! ¡No! ¡Gordo! ¡Eso es el flow! ¡Pero no es que tú, una mamá de copita, tú vas a decir que vas a abrir para que te mamen el culo! ¡No! 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 ¡No hay que trabajar para ganar eso! ¡Es un premio! ¡Ya está! ¡De esa fecha! ¡Claro! ¡Claro! ¡Los de la esquina son los únicos que pueden hacer eso, que se lo ganan! ¡Hasta que pruebes! ¡Uy! ¡No te vas a hookear! ¡Sí! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo así?! ¡Oyeme! 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 ¡Oye! ¡Mujer! ¡Las llaves! ¡Aquí está la llave de tu verdad! ¡Nos te vayas a hookear! ¡Te vas a hookear, cabrón! ¡La mujer que a mí me diga que quiere hacer lo que le gusta! ¡¿Le ponéis para abajo o qué pasó?! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Que te pase la lengua como cuando se haya un sobre! ¡Pero nunca me vas a ver! ¡Puede ser que yo abra las piernas o lo que sea! ¡Pero nunca me vas a ver poniéndome en cuatro! ¡No! 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 ¡¿Cómo te vas a acostar?! ¡Como ha ser como yo! ¡No! ¡Va a ser el baile de la cucaracha! ¡Como hacía Bejuco! ¿Tú te acuerdas? ¡Igualito! ¡Es el mismo Bejuco! ¡No! 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 ¡No te vas a dar mi cuenta! ¡No! ¡Es verdad! ¡No! 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 ¡Yo estaba en las bolas de mi papá! ¡No! ¿Tú sabes qué? ¡Ay! Siempre hay un mito! No sé. que dicen que las mejores que mamas son las pro, las llenitas. Pues no sé si es un mito, pero yo confirmo. Güey, calma. Hay placas que mamán cabrón. Sí, bájale, bájale dos rayitas. Pues es verdad, yo no voy a decir que todo, yo lo por mí. Ok, ok. Ya está, no, eso está bien. Es que yo creo que sería la única cualidad que tú tuvieras. No te voy a decir que te demuestro las otras porque no te lo mereces. Óyeme, una placa o una una llenita. ¿Cuál es la mejor que...? Pero, pero, ¿estás estado con llenita? Claro, todo hombre está con llenita. De verdad. Todo hombre. Yo estuve con un pichón. Yo estuve con un pichón. Todo hombre. Oye, un pichón de manatea. Oye, yo tenía una que ella se acostaba en la cama y sobresalía por los dos lados. ¡Bien, Dios! ¡Un pichón de manatea! Oye, yo tuve una cita. Un comforter, qué puerca. Esa hija puta que es una flatbed lo que ha llegado. Eso es un comforter. Mira, pero alguna vez te has enchulado de alguien que tú digas puñetas físicamente... ¡Dime qué te pasó! Pero estoy juzguiado con fulana. Por una cualidad. A mí me pasó una vez... Oye, por Kik. Yo estaba textando por Kik. Ya lo Kik, las primeras bombitas esas. ¡Dale! Toda la vuelta. Entonces el hija puta siempre se tiraba las fotos de ángulo, pum, pum, pum. Y yo, diablos, esta cabrón, está bien linda. Cuando esa mujer llega a mi apartamento, cabrón, que yo salgo así y yo la veo así, hija puta. No había cómo sacarla del carro. No, yo, ya está aquí. Ya está aquí, pues, vamos a darle, vamos a seguir, ¿me entiendes? Y esa hija puta me juzguió, cabrón. ¿Qué? ¿Pero qué fue lo más cabrón que te hizo? Pero juzguiado, juzguiado, juzguiado. Bueno, para más decir... ¡Eso se quedó corto! ¡No, no, no! El burrito del burrito se quedó corto. Óyeme, literal, cabrón, me lo estaba mamando. Me vine y ese huevo no se me bajó, cabrón. Y ese me trepó encima. A ese nivel. Juzguiado, cabrón. Yo estaba enamorado. ¿Y después cómo lo sacabas del carro? ¿Qué, qué? O sea, ya que te juzguiaste, ¿cómo lo sacabas del carro? No, ella tenía que salir sola. Está juzguiado los dos. ¿Y que ella llegue como pueda? Yo le voy después. No, pero estaba grande. Sí, pero eso pasa mucho. Oye, hoy en día, tú sabes que los filtros están bien, hijos de puta. Y entonces tú confías en los filtros. Y papi, cuando tú la vas a ver de frente, no es... Cuando la diabla te da una buena mamá de bicho, tú no te quieres venir porque está cabrona. Tú quieres darle, para después volver a poner la mamá y venirte. Y yo siento que... ¿Verdad? No, cabrón, hay ocasiones en que... Yo no... Tú lo le metes y como que ya, quiero que te vayas para el carajo, como que diabla puñeta, que clase de mierda. No, papi, esa gordita está. Tenía al diablo por debajo. Por eso, porque mamás a cabrón. Porque mamás a cabrón. Mujer, que no chingue sin mamar. No sirve. No sirve. No sirve. ¿Qué quiere hombre? Tampoco. Tampoco, el hombre tiene que hacer lo mismo. Depende. ¡Tú no mamás a cabrón! Después de un hongueo, tú dime una gata ahí. Gordo, yo sabía janguear en Shannon, conectar una en Shannon, irme para el carro a chingar y salir y volver a entrar. ¿Pero tú se la mamás a poner en el carro? ¿Sí? Gordo, si yo no mamo totos y culos, yo no chicho. ¿Qué pasa, cabrón? Ponle la medellina púrpura. Oye, papi, 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 papi. Tú te ganaste el exprimido de la fuerza mía. Así mismo. ¿De verdad? ¿En el carro? Ay, bendito, chico. Ya no, Shannon, cabrón. Yo llegué ahí que ponías la... La banda, la locura. Yo quiero que me corría. Cabrón, yo siempre que fui a Shannon, yo nunca vi una nena fea. Yo no sé si era... No, Gordo, no la dejaban entrar. ¿Verdad? No la dejaban entrar, cabrón. ¡Gordo, no había una! Pero de tener una locura, cabrón, eso es... Gordo, ganaba a todo el mundo. Todo el mundo ganaba allí. Con los Highland, eso... A dos por ocho, por ocho, a dos por ocho, papi. Era los Beach, que era con un Gran Berry. No, no, papi, Sharon estaba muy... Lo que pasa es que la fila estaba cabrona. Sí, sí, la de la... O sea, de que no había confío, o sea, de que... No, y la música era sana, la cesta, que si lo curó tomate... Siempre fue así, siempre fue así, fue lo último que... Y los dañados eran los que iban. Oye, me le voy a hacer una pregunta a todos. Ustedes en su trabajo, viste, no sé, los que han tenido full time, porque estaba hablando esto ahorita, no han tenido como que, ¿sabes? Esa hora de break y han ido para el carro a chingar, que uno es Evita, y mira, eso no lo ha hecho todo el mundo. Yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho. Tú nunca has trabajado, maldito cabrón. Pero eso no lo he hecho. Nunca he trabajado. Pero ya he trabajado y no lo he hecho. Oye, y se te queda sin comer y llama, mera, voy a llegar tarde, estoy en un tapón, cabrón. De verdad. Ay, chico. Ya los adrenalines tienen que estar cabronas de tu jefe, de que te vean, porque si es de día... Acho, no, tiene que estar tú lo he hecho, chaca. Multipiso, cabrón. No voy a... No, no. No, pues no. No, 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 no. Llore, llore, ¿tú lo has hecho, llore? No, no, no. Nunca. Este, tú, Corali, ¿tú lo has hecho? ¿El qué? ¿Es un break? El que es el jefe. Mami, ¿tú estás bien perdida? No, yo sé, es que no quiero que te estés... Ah, ok, ok. Cabrón, yo iba a chingar hasta en la oficina. ¿En la oficina? En la oficina. Nos botaron pa'l carajo de un trabajo por estar chingando en un probador, cabrón. Yo no es que... Lo mío fue como un poco diferente. Entonces te pregunto qué es lo más cabrón que ha hecho en el trabajo y me dice que te den un teléfono y ve el fotógrafo. ¿Qué chingaste en el probador? Ah, no, sí. Lo mío fue un poco más diferente porque... Bueno, te voy a ser honesta. Yo fue teada con el dueño de mi trabajo. Sí, por eso te iba a ir. Y él se puso, él se puso de luz. Porque, oye, yo sé que somos panas. Fuera de todo somos panas. Se puso de luz. Y ella me dio la atención frente a la mujer, que era mi gerente. Y yo no la conocía a ella. Yo entré y ella era mi gerente. Se puso Lucía. Y le contesté, bueno, ¿qué tú quieres? Yo sé que somos panas. Yo sé que somos panas. Pero somos panas aquí y que éramos en el freezer ahorita. Al frente de la mujer. Al frente de la mujer por Lucía. Cabrón, nos tiraste al medio. Por Lucía no me tiene que llamar. No me tiene que humillar porque simplemente es mi jefe, cabrón. Yo estoy haciendo mi trabajo. ¿Y qué pasó después de ahí? ¿Te votaron? No, él no podía decir nada porque me acababa de regalar una caja de chocolate. De la mujer. ¡Ah! Para el tipo le gustaba la pendeja. Es que hay tipos que le gustan así ser más ganado. No, it's not my business. ¡Ey! ¡Arayete! Ya sabemos por qué sigue ahí trabajando. Yo no he tragado ahí hace mucho, cabrón. Perdóname. ¡Dime intercambio! ¡Dime intercambio! Era un collab, pero un collab. ¡Ay, Dios mío! ¡Diablo! No, pero yo nunca... Es un probador, papi. Hay que tener los cojones. No, no, pero es que ese rediche es súper cabrón, gordo. Es un probador tiene estalludo. Hay que tener los cojones porque se ven los pies de abajo. El cabrón también se joda. No, cabrón, tú coges el de impedido. Dios me perdón. ¡Cabrón! ¡Ah! 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 Pero tú trabajabas ahí! Pero ahí Government que vaya a normal está bien difícil. Y con el silencio de los jodios probadores. O sea... Ya, chuchan... Ustedes están en show. Le tapas la boca. Pega a producir también, hija. No, le da como el 38 de en K, cortito. Cortito. Pa, 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 pa. Allí rapidito, 38. Cortito y preciso. Pa, 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 pa. Para que no suene. Yo le pongo un chupo, ¿me entiendes? Porque ahí se ve menos menos... Tú no has hecho nada y estás hablando de que no es un tipo. Ok, 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 déjame que tú le pongas más mal. ¿Quién es de ustedes tres? ¿Tiene la iniciativa de cuando están con un hombre en el carro sin faltarme o sin preguntarle ni nada? Yo, yo. Y echártelo a la boca. ¿Las hay? Yo, yo. Espérame, hombre, ¿tú, mami? ¿Después de 24 horas? Claro, ya estamos en nuevo en el carro, que se joda. Sí. ¿Con cuánto tiempo? Bueno, a las 3, digo, a las 24 horas. ¡Ah! ¡A las 3! ¡A las 3, te hablo! Vérate. ¡Uh! Acuérdate. Si es baby, tú y yo sí. No, yo le bajo el cipar y empiezo el mamboteo, claro. ¡Qué duro es eso! No, eso es durísimo. Que uno no tiene ni que tirar señales ni nada, ella por su cuenta. Mira, y nunca te han cogido de pendejo que alguna vez, para esos tiempos que tú no veías, como ahora que tú ves perfiles. Antes pasaba mucho que habían cuentas y detrás eran otro tipo de personas. ¿No te pasó que tú hablabas mucho con una persona? Un fake. Cuando la veías y veías un hombre y tú pensabas que era una mujer que estaba bien dura. Bueno, por lo menos en ese caso así no que era hombre, pero me llegó a pasar en Las Justas, en Ponce. ¿Qué te pasa? Caminando así con los muchachos y sale una muchacha, ¡ah, chino! Sale corriendo y me brinca encima y empieza a darme besos así en la cara. Yo, ¿qué carajo es esto? Y era que había un perfil de Facebook, que no era mí, era fake, que le mandaba a la chamaquita. Le mandaba, y para esos tiempos estábamos animando por allá, yo puse que iba hasta allá. Pues el tipo le escribió, pues yo voy para Mayagüez, vamos a encontrarnos. Y la tipa me vio y pensaba que era yo. Y yo le enseño el Facebook y yo, mira, mi amor, este es mi Facebook. La chamaca empieza a llorar. ¡Qué bochornos! Es que se pasaba mucho antes. No, bochornos, cojones. La tipa estaba en la madre. Sí. La conecté, era de la meta, cabrón, y ya tú sabes. ¡Chica, la soporta es la realidad entonces! ¡No, claro! ¡No, claro! ¡No, claro! ¡Para la corporaste! ¡Claro! Eso le metí en la madre. ¡Un AliU! ¡Un AliU! Oye, pasa, y pasa mucho, y pasa mucho. Ahora no tanto porque, bueno, hay perfiles fake, pero no es tanto como antes cuando estaba empezando toda la vuelta esa que todo el mundo lo estaba haciendo. ¡Claro! Ahora los fakes lo hacen para, la gente que hace fake lo hace para hacer daño. ¡Cabrón! Es más que por hablar todo. Y tú no cogías numeritos de Videomax y enviabas mensajitos. ¡No! Nunca llegué a hacer eso. ¡Chico Pachica! ¡Chico Pachica! ¡Chico Pachica! ¡Chico Pachica! ¡Chico Pachica! ¡Chico soltero! ¡Busca chicas solteras! ¿Cuánto era? ¿Cincuenta chavos? ¿Sententa y cinco chavos? ¿Cincuenta chavos? ¡Chico Pachica! ¡Chico Pachica! ¡Chico Pachica! No, no, pero nunca llegué a hacer eso. Nunca lo... Llegaron a usar este... ¡Badú! ¡Badú! No, yo nunca lo tenía. ¡Tindle! ¡Cabrón! ¡Latin Chat! ¡Latin Chat! ¡Eso era bellaquera! ¿Qué? ¡Eso era bellaquera! Yo me metí en Latin Chat y yo me metí en la sección de la lesbiana. ¿Y no vas a ganar? ¿Cómo vas a ganar en la sección de la lesbiana? ¡Ay, bendito! ¡Claro! ¡Qué raro! ¡Pues seguro, cabrón! ¡No, porque es verdad! Acuérdate que ya vas a cubrir el tejito de la mierda. ¡Cabrón! Es como si llevaban para un parís y no van a ganar. ¡No, cabrón! ¡Yo siempre lo hay! ¡Sí! Pero es que yo pienso que las mujeres, que me perdonen las muchachas de la comunidad, pero son más flexibles de poder ganar con un hombre, o sea, que un hombre gane con ella. ¡Oh! ¡Oh! Ahora estoy pensándolo bien. A lo mejor son estas dos parejas que llevan años y quieren sentir un bicho de verdad. ¡Claro! 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 Tampoco tengo nada en contra, pero, o sea, los hombres tienen que meterse y que sentir. Las mujeres lesbianas, pienso yo, ¿verdad? Aparte de, ¿verdad? De la pasión y todas las jodiendas. ¿Qué sienten? Porque es como que no entiendo. Pero, ¡tú te masturbas! ¡Tú te masturbas! ¡Tú tienes que saber! ¡Tú tienes que saber! ¡Tú tienes que saber! Pero, tú como mujer, tú sabes que te gusta a ti. Solo que a ti te gusta, tú se lo vas a hacer a la otra mujer. Y siempre, de vez en cuando... Pero lo tienes de verdad. Pero los estrapos, los dildos... ¡Oh, bien, claro! ¡Claro! Pero siempre, siempre me pregunté eso. ¡La carne calientita! ¿Dónde está? ¡Seguro! Y cuando te da la curiosidad... ¡Pérate! Yo tengo que estar lesbiana y ellas me han dicho, no, la satisfacción es otra. Porque, obviamente, las mujeres saben cómo satisfacer a las mujeres. ¡Claro! Por experiencia propia, ¿entiendes? ¡Claro! Que estará bebiendo... Pero, mira, tú tienes que tener experiencia propia. ¿Por qué en tu casa tienes que tener, por lo menos, un maletín de eso? ¿De dildos? ¡Claro! ¡Claro! Tengo como diez. Quiero otro que me han de pedir ya. ¡Diablo! Mira, pero tú sabes lo que... Las bienes se ven sexy. Lo único que no me gusta de ellas es el tipo de lesbiana que es como hombre. Sí. El bucha. Sí, sí, que no les gusta, cabrón. Hay mujeres así que no les gusta. Sí, que son bien guapas. Este, se agarran... O sea, hay gente que se la mire. Claro. Sí, ese es un poco difícil ahí. Pero cuando son dos iguales... Sí, que lo ves vestido de hombre, lo ves vestido de hombre y ahí no gana nadie. Ahí no gana nadie. Ahí no gana nadie. Ahí no gana nadie. Nadie, nadie, nadie gana nadie. No, y son más tóxicas que el mismo hombre, porque te... Claro. Sí, sobreprotegen a su pareja. Territorial, claro. Y ese es flojo. Venga, Chino. Yo he visto que tú has viajado mucho a Colombia. Ah, Colombia. Voy ahora en diciembre. ¿La islita ha ido? Que es lo más loco que tú has hecho así en Colombia. Diablo. Colombia se hacen muchas cosas, me dicen. Intenso. No me vas a decir que subiste y bajaste Guatapé y toda la vuelta. No, no, no. Eso está intenso con COVID. Sí, eso está intenso. Papá, para que sepas. Tú no le ha subido, tú no le ha subido. Baby, yo lo subí. Lo que pasa es que en Colombia, yo amo Colombia de verdad. Porque mira, yo tengo un pana. Ajá. Esto es pana mío que viaja mucho a Colombia. Ajá. Entonces ese pana mío estaba en un concierto. Ya. Y estaba todo bien encendido el concierto. Y de momento, yo miro para al lado. Y yo, a ver, pana mío, veo que se lo están mamando en pleno concierto. ¿Y tú te viniste? No, no, no. Yo dije... Charra aburrida. Charra, que charra aburrida. Esto no me lo contaron, yo lo vi. Y yo, este cabrón, a ti te ha pasado algo como eso. Claro, saliendo de un concierto, yo estaba con un pana mío. Nadie más quiso janguear, él estaba súper activo. Y nos fuimos para una discoteca, en un VIP. Y él conectó la de él, yo conecté la mía. Y en plena discoteca, él estaba sentado al lado mío. Y yo estaba parado, y la tiba estaba mamando el bicho. Sí. ¿En la disco? En la disco. Y todo el mundo, como si nada. Como si nada. Ellos estaban en la de ellos. Estaba tratando de disimularlo. Ay, yo creo que los tiempos de antes eran bien calcorosos. Pero cuando tu disimulante que te lo estaba mamando ahí. Yo estoy ahí, y él está... Niña, él está ahí al lado mío. Y yo estoy aquí parado. Cuidado, cuidado, pinche. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. 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 Y él está parado. Y él lo que me hizo fue, había un cojín. Había una silla. El cojín, el cojín. Me lo dio así, cabrón. Normal. Cabrón, y en Colombia. Bueno, no sé que tú fuiste. En Medellín. Yo no vi fea. Eso es como chavano. El feo eres tú. No vi fea. No la dejan nacer. No, no, no. Colombia es otra vuelta. Hacho, sí. Amo Colombia. Lo único que hay que tener cuidado es con estas nenas que se ven adultas y son nenas que las ponen a eso. Ellos hay que pedir la célula. Hay que pedir la célula. La célula. La célula. Pero ese es el único miedo mío allí. Pero yo no vi ni una fea. Pero las discotecas, por lo menos, no las dejan entrar. Ah. Sí, porque ahí le pillen. Exacto. Pero en las calles, en las calles. Si tú te vas a la calle, cabrón. Yo creo que tú le preguntas a cada hombre del mundo y yo creo que él se va por la de Colombia. No, y Venezuela también hay mujeres lindas. Sí, sí, sí. No, pero Colombia gana. Colombia gana por el acento. Claro. Sí. No, y cómo te tratan, ¿me entiendes? Pero ustedes terminan con las boricuas que los tratan mal. Pues si estás aquí. Pues si estás aquí. Pues montate en un avión y ve para allá. No, entreño a mis panas, entreño a mis panas. Si las voy a traer, me traigo a diez. Soy un árabe en PR. Coquina, le hace falta la maldad de las boricuas. La maldad de las boricuas es necesario. ¿Te ha gustado un colombiano? Es que son muy bobos. Son lindos. Hablan súper cañón, pero no. ¿Cómo que son bobos? Son bobos, son bobos. Pero así que tú lo prefieres para dominarlos tú. No. A mí no me va a gustar. Es que si ella está segura de cómo ella fuete, ella no tiene que buscarse un bobo. Ella se va pico a pico con el que sea. ¿Para qué es eso? ¿Qué es eso? Lo dominan, lo dominan. Oye, estoy diciendo porque Michi le dice que tienes que buscarte un bobo por eso, que esto y lo otro, porque tú eres dominante. No. Ella sí es dominante. Ella no tiene que buscarse un bobo para fuetear bien. Eso de ella es con el que ella quiera. Escúchame, escúchame. Para que sepa. Allá, como te tratan esa mujer, nunca ha estado, pero he escuchado. Él me pico con la cámara. Un pano, un pano te digo. Sí, que ellas te tratan, te doblan, te dan masaje, papi, estás bien, comiste, todo. Corlo, todo. De que tú te levantas por la mañana y te llevan el desayuno a la cama. Y tú vienes aquí y tú vienes con esta cámara. No, no. O le mandas un mensaje de hola. Y todos vienen con el mismo chiquito. Los que llevan un revoltillo con un huevo y medio. Mamabicho y vete sin medio. Mamabicho y vete sin medio tú. El café sin azúcar. Ese es el flow, ese es el flow. Pero eso a usted le gusta. ¿Qué nos gusta? A usted le gusta. No, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Nosotros tenemos mucho que aprender más. Ellas culturalmente, eso mismo, ellas las criaron así. A nosotros, tú, Mai, no te crió así. Ha hecho Colombia. Ha hecho Colombia. Ya esto es algo cultural. Me imagino si yo nací. No me estás en mente. ¡Tú, no! Nosotros tenemos... Nosotros no es que escojamos a las boricuas. ¿Qué? Como dice Pichi, vivimos aquí. Ya no nos podemos ir. ¿Pero viste para Colombia? Ha hecho Colombia. Yo, gracias a Dios, yo gracias a Dios no puedo, pero pronto iré. No, no. Colombia es otra. Oye, y no es tan solo, ¿me entiendes? Como que no es solamente por buscar mujeres. Colombia está bien, cabrón. Sí, está bien, cabrón. Es cierto. Colombia es turista. Para negocios y todo. Nosotros andábamos allá. Yo creo que fue mi primer viaje, que estábamos todos en corrida. Pero yo digo, toda persona que viaja, su mentalidad, por lo menos hombre, pues es como que fuetearse a una de allá. Claro. ¿Así es la mentalidad de una mujer? Bueno, si aparece uno que es lindito y este, pues puede. ¿Pero dónde está la 24 horas tuya? Porque es que ahí nos cuadra. Escuchando, yo dije, si aparece. Lo que pasa en Colombia, yo en Colombia. Oye, 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 oye. Se aparece, bebé. Diga que tú te quedas una semana. Una semana. Oye, o sea, que tú has ido a Colombia y nunca has visto a nadie lindos allá. Ay, son linditos. ¿Qué es lo que dice? La pregunta es. Yo por lo menos pienso que las colombianas. No es igual que las nenas. Exacto. Las nenas son lindas los nenes. Tú has ido muchas veces a Colombia, ¿verdad, mi amor? Sí, sí, claro. ¿Has fueteado en Colombia? No. ¿Cuántas veces tú has ido? Cuatro veces. ¿Y cuántas veces te has quedado esas cuatro veces? ¿Te parece a Johnny Key? A Johnny Key. A Johnny Key. A Johnny Key. ¿Y cómo tú vas a ese fósforo? ¿Qué tal? Bueno, papi, hay a Yaguzzi en el sauna y siempre me llevo un amigo de la maleta. ¡Qué chévere! ¿Y yo qué? ¿A tú sola? Habiendo miles de hombres. No, porque... No, pero... Acuérdate. Acuérdate. Exacto. Pero, o sea, para mí, Colombia es 99.9% mujeres hermosas. Exacto. Y los tipos, pues, están un poquito guayados. Papi. Yo no sé si son hombres. Gracias, chico. Que los cubanos. Que los cubanos. Los cubanos. Hay muchos cubanos lindos. Hay cubanos lindos. Chacho, pero de que lo hay, pero pescarlo. Hombre, yo puedo decir cuba. No, porque... Es que no tienen la malicia de nosotros. Pero es el decir, ¿sabes? No, aunque no la tengan. Es el decir, yo viajé, yo vacilé, y yo me chingué a uno de allá. Por lo que yo conozco mujeres que son de acá, de Puerto Rico, que han viajado allá, y chingan con uno que está de viaje de Puerto Rico. La verdad. Bien, cabrame, perla. ¿Tú sabes lo que pasa? Es que el hombre es bien diferente. Yo fui con Skari dos días y medio para RD. ¡Oh! Y te chingaste aquí. Escúchame, no, no, no. No chingué a nadie. Porque no había nadie. Era un hotel swinger. Porque fue por error. Así que te cogiste Skari. Y yo le dije Skari. ¡Te cogiste Skari! Yo le dije Skari, un día más y yo te voy a romper. ¡Qué momento! Papi, no había nadie. Cabrón, ya no aguantaba la bellaquera. Entonces el baño era el cristal que nos veían. Ahora claro, Skari te dijo, dale, yo miro para atrás. ¿No? Yo no iba a romper. ¿Cómo usted me va a decir que usted viajando, que cuando uno viaja se pone más bellaco? Sí, sí. Porque de otras cosas. Es la adrenalina. Es a nosotros los hombres porque nosotros, las dominicanas son súper bellas. Las colombianas también. Exacto, es lo mismo. No, cabrón, te estoy diciendo de que... No, sí, estoy yendo a la ciudad equivocada. cabrón, tú entras a una discoteca las mujeres te agarran de la mano cabrón, tú no tienes que hacer nada pero fíjate, en Barranquilla hay hombres más lindos como que más no, tú sabes lo más cabrón yo fui para, yo me quedé en Provenza hay una calle para el parquellera para allá hay un montón de mujeres hay un montón de mujeres que los guardias no las dejan entrar para allá, algunas se cuelan esas las 10 pues algunas se cuelan, papi que tú entras tú puedes leerlas adentro, nada más por el flow, por el piquete como tú hablas, pero afuera tú te puedes llevar, papi, lo que tú quieras lo que pasa es que te puedes encontrar una sorpresita con las que están afuera te la has encontrado tú gracias por aclarar eso tú la identificas claro el truco tuyo es que tú vas rápido pero tú buscas pero tú buscas tú buscas yo sé que pichino yo sé que pichino buscas el truco es la avanzada tú buscas pichino tiene cara que no busca si lo que encuentras fue no, yo voy a la segura yo toco para abajo es tu mambo no, y cuando te hablan también se ven súper cabrones sí, sí no, pero en verdad hay que viajar y un grupo yo creo que va a vacilar se vacila en verdad con el grupo se va a vacilar otra vuelta mira, dime te gustan mayores o te gustan menores eres team enchúbaro o team colágeno bueno, yo tengo 44 años solo me gustan menores que yo obviamente nunca he estado con una que sea mayor que yo nunca nunca he estado con una de 45 o sea, en ninguna etapa de tu vida ninguna etapa de mi vida ok y de casualidad como te gustan las babies nunca ha pasado que la mamá de una baby esté puesta para ti a las dos no papi, bájale, bájale eso se ve en porno eso se ve en porno a la vez no, no, no no, no como que primero la había dado a la May y un par de años después conoce la chamaca y se fue creció la hija ajá, y me dice ah, tú conoces a mi May y yo el diablo que si no estaba en todas las décadas este es el don Francisco de Puerto Rico wow porque no se pone viejo la May la May le había contado pon 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 y ella pues le entró la curiosidad cabrón el diablo eso una vez en la vida solamente me ha tocado eso pero eso está bien cabrón eso está hijo de puta y no te dijo nada hasta que hasta que fue el diablo hasta después diablo yo creo que todo es que yo creo que si ella me lo dice de antes yo le meto como quiera es más la invita a la May también sin miedo vamos a llamarle en FaceTime pero ves acá chaca ¿a ti nunca te ha pasado eso en tu vida? no, yo no o por ejemplo que esté saliendo con una y te enseñe nada a mí la mamá está bien dura también tampoco eso lo pensó eso está turbio para ver el embuste ¿verdad? papi, tú me vas a decir que tú nunca has tenido una fantasía de que tú estés jugueteando con una tipa y ven, entre la mamá ah, bueno papi, eso es todo hombre todo hombre o sea, son las porno que vemos hermanas gemelas es, cabrón hermanas gemelas diablo eso nunca me ha pasado ¿nunca me ha pasado? acho, no, es que eso es bien difícil acho, que en el gimnasio hay dos blanquitas que eso me da diablo, brother yo digo que papi yo digo tú el que está en un gimnasio en verdad eso es el pecado más grande del hombre de verdad los gimnasios del diablo y ahora están apretando estos pantalones si, no, los pantalones los pantalones diablo yo le digo oye yo le digo los pillos oye yo le puse el nombre los pillos porque es que oye todo culo se ve cabrón y son pillos entras a un banco y te llevas todos los chavos todo culo se ve cabrón oye todo oye no importa el tuyo no se va a ver así exacto pero yo estoy callada escuchando lo único pillo que vemos lo único lo único pillo que vemos es que a la criminalidad me robaron las nalgas es lo único pillo con la criminalidad me robaron las nalgas nada que decir nada que opinar no es nada mami todo ponte la ribeta no si huevuta te arrebeo o no cabrón lo de frente se ve grande lo de frente se ve grande el día de eso mami 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 si tú fueras mi padre mami eso se resuelve en Colombia lo tuyo y nada tú eres hermosa y este cabrón tiene que volver a una serie imagínate tú le salamos para que lo vean hacer el doctor cuando la vea le va a decir eso no hay arreglo no tú viste lo que pasó con la otra creeme está durando la otra también tenía caras lindas mirala la otra también tenía caras lindas mirala y abajo la de la negros cabrón es a diablo eso es el flow de acá así así mirando para ti desde abajo tú me vas a decir a mí que tú nunca te has llevado a alguien que tú te levantas por la mía y dices puñeta que carajo si carajo si tú tienes cara de que soy si tú tienes cara de que soy no tiene cara de que soy no tiene cara de que soy ha pasado ha pasado claro porque es que eso no pasa pero no es pareja estamos hablando de pareja eso no por eso estamos hablando de pareja eso es lo que te digo una pareja tú la prefieres cara fea pero con culo de cabrón o linda y gordita no no linda y gordita para mi pareja exacto porque uno mi doña claro pero 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 también está también está la cantidad de pichón papi todo hay arreglo menos la cara no apriete no apriete todo hay arreglo menos la cara hay votos eso sí pero los genes si tú la quieres para cero y los hijos te van a salir como era no entiendo pero ustedes por lo menos están salvados de eso nosotras es una cajita de sorpresas porque nosotras solamente tenemos que llevar el físico ¿cómo se estira el bicho? hay operaciones del bicho que se estira pero son más caras son más caras yo no las voy a pagar porque yo estoy bien yo no sé que lo cubre el plan que lo cubre el plan que tenga micropeg que lo cubre el plan 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 yo estoy bien no pero no pero no pero pero venga él dice que está bien ¿cómo estás tú Chino? ¿quiere ver la foto? ¡ay! ¡quién señe! ya yo voy a Chino porque Chino él hizo un bailecito una vida mía una mesa de cuatro pero ya son las únicas que yo he hecho más ¿y cómo tú sabes? porque yo estaba hablando con él por cámara y mi amiga se casaba y yo la estaba maquillando para su boda y él se estaba bañando y yo a Chino un bailecito y despedida soltera y fue a casa ay Dios mío esta mujer no le dejó más ¿ya tú sabes lo que tiene? sí ¿tiene uno de diez? no voy a decir nada una pausa esto está duro eso de vamos a enseñarlo y la puerca no jugamos la puerca quiere venir y tú no lo sabes la puerca no la puerca no la puerca tú quieres ver el encendido o lo quieres ver el normal las dos para comparar las cuatro los reviews anda diabla mira pero es lo que tú me has sentado o me has parado de los dos ¿parao? bueno yo yo ahí pues yo cuando me levanto porque no he caído en tiempo yo me he habado sentado esa primera mayorita del día yo he jovencita yo me he habado sentado ahora después de haberme he honcado por seis años pues ahora que estoy normal me he joe pao ¿me he ha parado? todo malo siempre cuando me he yo yo lo tuve que hacer por obligación Seis años ¿Tú tienes tu teléfono de llores? Yo te lo puedo enviar así Llegó, llegó, llegó Fue la Navidad Bueno Hoy para descartar esos vibralores Sabes que Chino es mi pana Esto es bien fuerte Ay, chica Por amor a Dios Suéltalo Suéltalo, es bien fuerte No lo quiero ver Franza, es tu momento Mira él Para que Franza lo vio Eh, Mario Es de Capuchao Claro, si, vamos De los cascos De los cascos, de los militares Ya lo que ¿Qué? Bueno, yo nada más voy a decir una sola cosa Tienen que sufrir No, mira Del 1 al 10, la apuntación que tú le das Del 1 al 10, no hay 11 Pero mira de nuevo Ah, ok, ya está, el máximo Ya Sí, ya, tranquila Del 1 al 10 llores Hace así y más Ok Sí Pero del 1 al 10 Del 1 al 10 Eh, 10 y medio Uy Tú Vamos a darle esa misma apuntación Franza es mi hermanita Lo que pasa No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Lo que pasa es Un pene es un pene Yo Me llegué a conocer en los medios por Franza Porque para ese entonces El fotógrafo de Joel y Randy era Oscar Mena Pero te estoy hablando para los tiempos del carro Y él nunca había hecho un shooting a un hombre Pues me hace el acercamiento Y le dije Ya viene este a joder de nuevo Me entiende, el tramo y que se yo Y Franza me Franza era la modelo que estaba Y ahí fue que nosotros entonces Bueno, hicimos el click Hicimos la foto Y ahí fue Una de las fotos se fue súper viral Una cosa de que revistas y toda la vuelta Exacto Así que Franza te había visto el paquete Diablo, no Ustedes no sabían que Franza bailaba en video Que No No Ustedes no sabían que Franza Cabrón Eja Estábamos en un like con casi siete y pique personas Y ella llevaba atacándome toda la noche ¿Tú quieres pelear conmigo? Pero para decirle a los padres Para decirle a los padres Cabrón Y Guaquí Vergeli Regeli Cabrón Pero ok Acuérdate, mi televisor es bien grande Cabrón Y ella estaba para la esquina del televisor No se veía obviamente Porque la otra se veía mejor que ella por ese tiempo Que lindo Porque él siempre ha sido lindo Jajaja Él ha sido lindo siempre Sí Uuuu Sí, sí, no Esto ha estado Pero Pero bailaba, bailaba, bailaba Es verdad que estaba como media Como no sé Oye, como todo el mundo que hace tiempo Porque tú también buscabas las fotos Sí, sí, sí No, pero No, fea Pero yo no te diciendo Yo no te diciendo que eras fea Te diciendo que bailabas como que Y por eso pues Imagínate si yo estuve criada todo el tiempo en la iglesia Hasta mis 17 años Mucho hacía Que me venía bailado como un corrito Pero, pero no es en un video Ya lo que bailando pensando en una pandereta así Normal Y ella, ella, ella decía Yo tengo un gozo Un gozo Un gozo Un gozo Un gozo Un gozo Oye, yo creo Pero yo no sé bailar y no sé hacer nada Yo no sé hacer nada Es lo que tengo las pingas largas Para el tiempo que yo estaba allí en el caserío Había muchos striples Y yo pues ¿Sabes? Estuve en el No es que bailaba Pero sí Iba con ellos Para la fiesta y todo eso Brotherly en verdad Eso era una loquera Ok Si tú estás en una disco Estrula Está bien Porque obviamente hay mujeres ricas La adrenalina se te va a poner duro Pero tú sabes que están los sobrados Y están las sobradas Claro, no, no Pasa, pasa Pero tú tienes que poner tus límites A mí me llegó a pasar Tú te despegas Claro Ok O no, en el mismo bailoteo Tú le puedes aguantar Sí, tú le decías Tú le decías La primera toca es de gratis pa' pillar Ya No, porque se puede salir mal Porque ese puede ser que esté pagando Y esté borracho Esto es un poco extraño Porque tú estás contando eso Pichi, tiene las piernas cruzadas Como que de momento se abrió El abrazo se abrió No Mami, mami Yo estoy claro de lo mío Yo te exploto la boca ahora mismo Yo estoy claro de lo mío Ya No hay con qué Seguimos Ella Yo siento un dolor Mi alma Espera Pero Si tú quieres ser el stripper Lo puedes hacer No, no lo consejo No, no, no No seas mal amigo Pero, pero, pero Yo estoy pensando en mi mente El olifán Es que el olifán es más difícil Tú estás loco Venga, hoy por hoy Hoy por hoy El olifán tuyo Está encendido Pero en verdad no lo estoy ni usando Está ahí Está ahí normal Pero de vez en cuando De vez en cuando Claro Las suscripciones Hay gente que De nuevo Yo le hago uno Y yo lo que subí Pero sigue, sigue Obviamente cada vez Cada dos semanas Cada tres semanas Subes una foto Para que esté ahí ¿Me entiendes? Espérate, permiso Porque eso te envía un aviso también Lleva cierto tiempo Si no Si no subes algo Te lo cerramos Ok, ya Pero espérate, chaca Ya Yo me acabo entera Yo me acabo entera Lo ahora mismo Que Fran se tiene un olifán Pero que hace tiempo No sube nada Si, pero no es Yo le di eso otra vez No Ay, pero para que yo Fue cuando yo me operé Hace tres años Yo subí el contenido En vez de subirla a mis historias Yo lo moneticé En olifán Que te operas ¿Y de la operación? ¡Duro! ¡Qué chévere! ¡Qué cabrón, chaca! Yo lo que quiero entender es algo Ok, ahora mismo Con el nombre que tú tienes La pauta que tú tienes Está bien, el olifán está cabrón Pero el olifán hay un... Este, la piratería Ahora mismo Se suscribe ella Se lo enseña a ella Y mandan el contenido por Telegram Se graba con AI Para lo que sea Está bien, lo puedes hacer Pero entonces la pendeja fue ella Que pagó No, no, yo entiendo eso Pero no es lo mismo O sea, eso está cabrón Pero no es mejor Tú en vez de grabar Te ir para todos esos parties 300, 400 dólares privados Sin teléfono Porque tú... Si tú quieres que vaya para tu party Nadie puede grabar Nadie puede tirar fotos Yo creo que tú lo pasas Así, ¿verdad? Tú no quisieras más Con esta pauta que tú tienes Haciendo eso de stripper Cogiéndolo en serio Lo que pasa es Que yo nunca... Como te digo Yo hice lo del Olifán Por lo que me había hecho mi ex Ok ¿Me entiendes? Y yo no me metí a stripper full Porque yo no quería Que la gente me viera como stripper Y no me funciona un carajo Porque ahora mismo el caso tuyo Tú pensás que yo era stripper ¿Me entiendes? Sí, sí, sí La gente siempre... Pero no hay ni una foto ni un video Tú me puedes decir Eso es embuste Eso hicieron por ahí No hay pruebas No hay pruebas Tú tienes que salir a la calle En Olifán Claro, desde donde sea Sí, pero no hay pruebas No hay pruebas haciendo stripper Yo no tengo una prueba Sí, pero oye... Es lo que te comentaba Pero no hay una prueba de él Yo no vi fotos ni nada de esa mierda Exacto No hay una prueba tuya Sí, si él hubiese dicho que sí era Nosotros le íbamos a creer Exacto Exacto Y te decían No, tú sacaste eso Yo me dije Esto me lo dieron Yo estoy repitiendo como el papagayo Repitiendo como el papagayo Exacto, pero ¿qué pasa? Que hace... Yo pienso que hace más chavos Porque tú pases toda la semana Todo esto ¿Te has cogido idea de emprendimiento? No, eso está bien Es como te digo Yo soy pobre porque te quiero Porque si yo me quisiera Volver a meter en eso Hay dinero con cojones ¿Qué? Hay dinero con cojones En Olifán un stripper tú dices Stripper Bailando Yo creo que... Cuando yo viví en un largo periodo Yo viajé Esos estriculos de hombres No, lo que pasa es Aquí en Puerto Rico no Pero en District Los viernes Hacían ladies night Es verdad Es verdad Yo obviamente me llamaban Yo soy animador Me llamaban para que yo la animara Pero ese era el gancho ¿Me entiendes? Anima Pero sabes que vas tú A cerrar la noche Es verdad Yo me hacía más dinero Bailando en ese tubo Que por la misma animación Cabrón De hecho aquí hubo un stripper Que él también trabajaba en District Los viernes No, 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 pero papi Eso es lleno de mujeres Sí, creo que estaban juntos Obligado Obligado en la noche Habían por lo menos 5 o 7 números Sí o sí Sí o sí Sí o sí Sí o sí Te estoy diciendo Que yo me bajaba de la tarima A veces había cumpleaños Hay mujeres Cabrón Había un bouncer de allí Que él me decía Cabrón Esta gente quiere que tú le bailes privado Y te van a pagar Y yo no Acuérdate Yo no soy empleado de District So yo puedo hacer lo que a mí me sabe el bicho de allí Allí las empleadas Las muchachas no pueden chingarnos No, exacto No Lo que era Yo me sentaba allí Cabrón Me bajaban el pantalón Y se me trepaban encima los locos Cabrón Y hoy por hoy Pues eso ya No, eso fue hace tiempo Después de Tú has sobrepasado Las 100 mujeres Ay Con un aproximado de mujeres que tú has estado Cacho, no Te voy a tirar de cero No Eso es tan sagrado como Cállate la boca Cállate la boca Déjame apoyarlo Déjame apoyarlo Déjame apoyarlo No, yo lo voy a apoyar Eso es igual de sagrado como Como la edad de ustedes No, no, no No, no Eso es igual de sagrado que la edad de ustedes Eso no tiene que ver Sí No, no Escúchame, escúchame eso Cállate, Cari Mira, cabrón Tú le preguntaste esto ¿Has pasado a las 100 mujeres? Este acepta que sí Pregúntale cuántos novios tienen cada una Y no van a pasar de 5 No te lo van a decir nunca Nunca Las mujeres nosotros tenemos que hacerlo Y no te lo van a decir ¡No! Y fue en el 2021 Espera, hace a uno Mira Yoreli Oye Yoreli no puede ni hablar cabrón O sea Yoreli 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 Tres es un mes Ah, tres es un mes No Yo sí he tenido más que un novio O mira que ningún novio Yo he tenido uno Tú no sabes que yo estuve casada No 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 Déjenme hablar Déjenme hablar Óyeme, escúchame Una novia Cuando tú estás joven e intermedia Agarradita de mano Besito Elemental Ok, usted lo cuenta como novio ¿Verdad? Porque fue su primer novio ¿Verdad? No, no Escúchame Su primer novio ¿Verdad? Oye, escúchame Su primer novio Ok, está bien Su primer novio Porque yo me acuerdo de mi primera novia en cuarto grado Ok Cuando yo te invito a ti a mi casa No, cuando yo te invito a ti a mi casa a ver Netflix Fue te amo Te vuelvo y llamas Fue te amo Este, tú tienes otro jevito Yo te celo, tú me celas Hay una relación Hay algo que estamos compartiendo No, tengo eso Hay algo Somos jevos Claro Ustedes no lo quieren ver como novio porque no decimos No tengo eso En estos tiempos no se dicen ¿Quieres ser mi novio? ¿Quieres ser mi novia? No se dice Somos jevos ¿Quieres contarlo como novio? Si tú has chingado más de 10 veces que una persona Ha compartido en tu casa Tus panas Tus círculos de amistades Saben que Tú estás con ella Ya, es tu jevo Es como que La pregunta que ella te hizo Es como yo decirte a ti y yo le dije ¿Tú has pasado de los 30? Exacto Ok, pero lo que pasa es que la palabra que él utilizó fue ¿Cuántas relaciones has tenido? No, no, no No, no No, no, no No, no ¿Cuántos hombres tú has pasado? Oye, ¿cuántos hombres tú has pasado en tu vida? Eh, unos par No, no El dios va de 100 Di tú No, yo no, yo no llevo allá No, pero di tú ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Qué número? Realmente, realmente 12 Ay, espera, 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 espera ¡Tú acá! ¡Mierda, poca! ¡Mierda, poca! ¡Mierda, poca! ¡Mierda, poca! Un momento Hay que ver si es una semana o un mes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que ver si es una semana o un mes Véjate una maldita boca Pero no, oye, oye No es por salir en defensa de ella No es por salir en defensa Cabrón, pero una mujer Para ella decir 12 Eso para ella es un montón, cabrón Claro Pero eso es mentira ¡No, no, no, no! ¡Túlelele! 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 ¡Túlelelele! ¡Túlelelele! ¡Túlelelelele! 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 ¡Túlelelelelele! ¡Túlelelelelele! 17 años, cabrón. Hicimos una apuesta, cabrón. El más mujer es que se digan, gordo. ¿Sabes lo que pasa? Que las mujeres y los hombres es diferente. A un hombre que se ha chingado 300, 400, ya es el macho alfa. Pero la mujer dice 10, 12, 20 y ya dicen que es la rampletera de la mujer. Sí, pero es bien difícil. No te creas, no te creas. Ustedes han chingado mucho, pero entonces ¿cuántos bichos se han metido a la boca? Más de cuánto. Pero, párate, párate. Pero, ¿por qué? Entonces, ¿cómo vamos a ponerlo así? Por eso, óreme, lo que tú dices es real. Corally dice que su primer novio fue a los 21 años. No, no, 21 años. En el 2021. Sí, porque yo no tuvo opción. Aclara, vamos a hablar. Aclara. Te he vivido tú que yo no tuve opción. Te he vivido tú. Espérate, del 2021, ¿cuánto ha pasado? Tres años. ¿Cuánto te has chingado en esos tres años? Con diferentes. ¡Ya nos mandó uno! ¿Sabes algo? Así se ven dos puercas mirándose fijamente. Así se ven dos puercas mirándose fijamente. Pero contéstale. ¿Cuánto? Pero contesta porque... Que ya va a contestar, ya va a contestar. Parece que yo contesté 12. No, no, 12 no. Yo te pongo como unos ocho. Yo te pongo ahí. Cabrón, pero lo estás poniendo por la edad, ¿o por qué? Bueno, pero yo estamos igual, hermano. No te compliques mucho. Yo tengo 36. ¿Y? Yo todavía no he llegado a 40. ¿Qué pasó? No, yo te pongo así como 30 y pico para allá arriba. ¿De hombre? Sí. No, 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 12, 12. 12. Oye, y es que... Los 12 discípulos, cabrón. Es que yo le encuentro... Ya eso es algo normal, gordo. Exacto. Lo importante a última hora es cuidarse y hacer las cosas bien. Claro, hay que protegerse. ¿Para el qué? ¿Cuidarse la imagen o cuidarse? Cuidarse es que ponerse gorro. Ya. Ah, bueno, pero... Oye, y lo que tú estabas diciendo ahorita es una realidad. A la mujer la juzga mucho. Pero a la hora de la verdad, cuando un hombre quiere tener una relación serio... No te importa si ella estuvo con 40, eso no importa. No, pero si tú... Si yo estoy hablando contigo, Coraly, y tú te enteras del background mío, si esperate, este tipo está cabrón... Es un chico... Ahí nosotros las atacamos. Nosotros somos más malos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo la vuelta? Sí, claro. Es como que digan... Dame un break, que me topa. Oye, oye. Es como que... Van a decir, chavales, se chacan a un mujeriego. ¿Qué es esto? Pero cabrón, tú te has tirado a fulano, a sultano, a perencejo. El otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Espérate, hombre. No te vamos a hacer de nosotros. El micrófono está en mute. Y nosotros, no, no. El micrófono suyo está en mute. No, yo necesito que tú hables y cuentes. En este tema yo no puedo hablar. No, no, yo necesito. ¡Ah! 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 Las amigas, por favor, las amigas. Tú no eres mujeriego si te tiras pokémones, nada más. Eso es, tener una cerca de puercas. No vengas. Los pokémons están bien lejos de las puerquitas. ¡Mala mía! ¡No me vayas a estar regañando porque es que me está tirando! Yo lo que ya te dijo chaca, ¿en qué momento yo te dije chaca? ¡Mala mía, mala mía! ¿En qué momento yo te dije chaca? ¡Yo te estoy tirando pa' acá! ¡Ah! Se ha atrevido. Escúchame, escúchame, escúchame. Pero está bien, tú. Sí. Tú nunca dijiste número y ella te montó la presión. Frances no quiso hablar. Y pregúntale, pregúntale a Frances. No, 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 no. Ok, Frances, ¿cuántos años casada? Ok, yo estuve desde mis 19 años hasta mis 31 años con la misma persona. Después de eso no voy a contar. Llevo dos años casi soltera. Ándale. Y en esos otros años, pues... Pues... Obviamente esto no es como reviso de la... Pues ya. Pero no voy a decir número. ¡Uuuu! 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 ¡Cuánto respeto! ¡Cuánto respeto! Ella nunca ha estado casada. ¿Tú le crees los doce a ella? Es que no sea porque yo no... Espérale un momento. Espérale un momento. Espérale un momento. Espérale un momento. ¿Estás mintiendo? Está falpando mucho. Ok, ok. No, Frances, ¿tú le crees que ella ha tenido doce... ¿Tú llevas toda tu vida soltera? No, sí, yo he convivido. Ah, bueno. Sí, pero no ha pasado de los dos años. Es que ustedes los hombres son más sexuales. No ha pasado de los dos años. No ha pasado de los dos años. No ha pasado de los dos años, Frances. No vengas con esa mierda. Los hombres son más sexuales. Claro que se es, Carlos. No está en mi relación. El hombre es más sexual, pero sexual. ¡Tú le has dicho aquí! ¡Tú le has dicho en los toques! ¿Querés que le demos para atrás y pongamos un ritmo en el colegio que nos cuesta? ¡No me digas! ¡Dos años! ¡Dos años! ¡Dos años! ¡Sí, una guanta y esa! Y entonces aquí es el problema. Sí. Por eso mismo, por eso mismo... ¿Tú le crees? Una pregunta. ¿Tú le crees a ella? Es que no sé porque yo no estuve tanto tiempo como ella soltera. No sé como ella... Problema, tranquila. No, yo no sé cómo ella... Corrali, ¿qué tú crees? ¡Date un bucho! ¡Date otro! ¡Date otro! ¡Date otro! Corrali, Corrali, ¡date otro! 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 ¡No entiendo! ¡Date otro! ¡Date otro! ¡Date otro! ¡Date otro! ¡Date otro! ¡Date otro! ¿Cómo tú marcas territorio con tu pareja un culito? ¿Cómo ella ha marcado territorio contigo? O sea, que le dije saber a la gente. Las redes sociales, hermano. Acho, para ti no te gustan las relaciones a largo plazo. Lo que pasa es que no tengo suerte con esa mierda. Por lo mismo que estábamos hablando ahorita. Es bien difícil tú conseguir una persona que diga, diablo, pero eso era el pasado de este, ya este no está en esa vuelta, ¿me entiendes? Es un poquito complicado. Es complicado, es verdad. Pero ha hecho las redes sociales, las redes sociales. Ah, sumo una foto, diablo. ¿Quién te tiró la foto? ¿Me entiendes? Como que una jodía pichadera. ¿Tu relación más larga de cuántos años fue? Tres años. ¡Ay, bendito, muchacho! Ni un carruzado fue eso. Una eternidad. Tres años. Bueno, pues hay personas que duran mucho, hay unos que están como a tú salen, y están diecisiete años, y yo todo, pero dura tres. Yo duré diez, yo duré diez, yo duré diez. No, no, yo en general. Porque mira, ella, ella tuvo una relación de dos años. Y es que ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo está bien difícil. De larga hasta cabrón. Está bien difícil. Yo sinceramente, sinceramente, del dos mil para acá, es que puedo contarlo. Es que mira, la gente dice que para estar en una relación, todo se compone de comunicación. Yo no es que difiero. No, pero en esa es que está dura. Sí, pero de comunicación, y yo hablo de... Bájale, descansa. Cabrón. ¡No! 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 ¡Me estás tirando la equivocada! ¡No! 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 ¡Se reveló! ¡Ay, ay, ay! Yo puedo decir que la comunicación no es todo, también es la comprensión. O sea, la gente dice que la comun... No, eso es añadidura, ok, fine, obviamente. Eso para mí es como el 60%. Claro, pero la gente dice que comunicación... Ok, hay que aprender a comprender a la persona con la que tú estás para que entiendas las cosas puedan fluir. Es la realidad. Tienes que comprenderme que me tienes que soltar en bandida y dejarle estar tirándome por el cazo. Tienes que comprenderme cuando te subes. Tienes que descansar. Tienes que descansar. Apare el micrófono a los muchachitos. ¡Ahhh! ¡Está muerto! ¡Ya viva! ¡Me cago en la madre! ¡Era tenado un break! ¡Corale del 35! ¡Corale! ¡Mira, son las 10! ¡Ahora es que canta Burbujita! ¡No! 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 ¡Mira, que estamos andando aquí! ¡No! ¡Ya necesito un río! ¡Se lo dije! ¡Mira, ese es mi jingle! ¡Bueno! Este... Chino, tengo una dinámica de un juego en el que te voy a dar a escoger un color de una tarjeta. ¡Ya! Tú me vas a dar el color que tú quieres. Ya. Y vas a contestar la pregunta. Ok. Tienes dos breaks para que esquipéis la pregunta. Una vez la esquipéis las dos, tienes que contestar todas sí o sí. Ya. Y si decides a esquipiar, tienes que quitarte una pieza de ropa. El diablo, espérate. Pichita, ¿sabemos por qué te sentaste ahí? Pichita, ¿sabemos por qué te sentaste ahí? Ya. Espérate, espérate, espérate. Voy a apoyar. Porque nosotros somos... Nosotros somos compañeros y siempre... Venga, brother. Venga, brother. Nosotros somos compañeros y siempre nos vamos a apoyar, papi. Vente aquí al lado mío. Vente aquí al lado mío. Ven, 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 papi. Ven. Papi, me vas a proteger los ojos. Ven. Ven, papi. Aguata, tiene dos. Son dos oportunidades a partir de todo eso. Brother. Yo te tiro. Yo estoy borracho. La violeta. La violeta. La violeta. Cierra la boca, pichis. Cierra la boca. Ay, ay, ay. Se murió los labios. Papi, se los es un gánter. Que es lo más duro que has podido chapear por un polvo. Lo más duro que... Diablo. Yo me acuerdo... Hace tiempo con cojones. Yo estaba en la uni. Entonces había una chamaca que yo sabía que era loca conmigo. Loca conmigo. Yo nunca le quise meter porque ella me decía que nunca había hecho... Era virgen, ¿me entiendes? Y yo como que diablo. Y eso es como que... A ese tiempo cobramos la beca. Ella cogió un zafacón de dinero. Y estaba empezando la fiebre de las jerseys. De las de NBA y de esa vuelta. Entonces nos fuimos por un centro comercial y ya tú sé. Yo cogí como doce. Como doce jerseys y ella me las pagó. Diablo, eso es caro. ¿Qué? Estaban saliendo. Eran ciento treinta y pico cada una. Y ella me las compró todas. El diablo. Cabrón, todas, todas, todas. Y obviamente pues terminé metiéndole. Pero full. No es por apoyar el pana ni nada, pero él no va a esquipiar ninguna porque es que... El hombre aquí ha tirado hasta... Un veneno más fuerte del mundo. Yo quiero verla a ver cuál él va a decir. Esa no. Tengo dos más. Dale zumba, la que tú quieras. Coge tú. Sin miedo, sin miedo. Dale. ¿Con cuántas es lo más que podía estar en veinticuatro horas? ¿Con cuántas mujeres? Sí. Eh... Juntas de Ponce fueron... Tres. ¿En veinticuatro horas? En veinticuatro horas. Pero te bañabas, te lo lavabas y... Sí, sí. Porque fue mañana, tarde y noche. Pero... Pero se levanta consecutivamente el pana, con ayuda o sin ayuda? No, sin ayuda, claro. Jodió a la amiga mía. Le explotaron por ahí cerca. De la Brande. Jajaja. Escucha un momento. Yo pensé que te hubié bajado... Una oferta. Yo pensé que te hubié bajado... Esta mujer... Esta mujer... Está viva. ¡Franzes! ¡Franzes! Yo pensé que te hubié bajado... ¡Franzes! ¡Franzes me está tirando! ¡Ay, cali! ¡No, no, no! ¡Yay! ¡Franzes me está tirando! Amiga, bendita. Juntas de estas mujeres no sé qué es. La justa fue demente, la justa fue una normalidad. No, la normalidad fueron las que tres mujeres que te tiraste ese mismo día. Mira, yo te tengo también una preguntita de las tarjetitas. ¿Pero por qué tú se la das a ella? Me da miedo. ¡El terror, Corali! ¿Qué es lo más loco que has hecho en el sexo para envolver o enamorar a una mujer? ¿Envolver o enamorarla? Lo que pasa es que yo soy, por lo menos en la intimidad, yo soy bien open-minded. Y a mí me gusta sacar juguetes, sacar dildos, vibradores. Yo tengo una gaveta en mi casa llena de cuánta mierda hay, ¿me entiendes? ¡Cabrón! Yo te lo voy a decir abiertamente. ¡Abiertamente está bichy después de haber escuchado eso! ¡Normal, Gorlo! ¡Normal! ¡Pero te ráido como señorita! ¡Cabrón! Y no es eso. La cosa es que te sorprende cuánta mujer te dice, ¡Diablo, a mí nunca me han hecho esa mierda! ¡Pero oye, oye, oye! ¡Es verdad! Eso hace que el sexo no sea bonito, ¿no? ¡Es que todo depende! ¿No te ha dicho una mujer? ¡¿Cuánto se ha usado ese juguete?! ¡No, no, no! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Pero eso vienen productos para desinfectar los juguetes! ¡Pero cómo tú le dices! ¡Pero es carajo! ¡Cabrón! Yo tengo hasta unas vendas. Yo le vendo los ojos, yo las esposo y toda la vuelta. Una vez yo te vendo los ojos, tú no sabes qué carajo te va a pasar. Ok, ok, sí, 50 sombra de Grey, pero escúchame. ¡Me temo! Sí, pero ya no te salen con este piquete que se enamoran de ti y te quieren como que... ¿A cuánto tú usaste eso? Claro. ¿Cómo tú manejas eso? Eso está bien porque yo lo tengo que respetar porque se está cuidando. ¿Pero cómo tú le dices para seguir el...? Normal, yo tengo los productos ahí para limpiarlos. Sí, el olimpio es delante de ella para terminar. Oye, yo soy bien maniático para eso. De vez en cuando hay que darle un update. Se bota uno, se consigue otro. Mira, y jugando con esas cositas. ¿Has tenido algún accidente? Que se haya quedado encajado, que se le estrocutó la batería. No, 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 no se le estrocuta, pero se queda encajado, claro. Se queda adentro y uno como que puñeta. Uno está como Nino Correa buscando por ahí para adentro. Bueno, entonces tú tienes por lo menos un juguete como más de mil pesos porque la otra vez vino una pa' aquí y el pana le dijo que quería un argollito y ya le dio 150, el pana le dijo, ¿cuánto? Le dije, ya tú la tienes, usala con tu marido. Pero yo también llegué a hacer intercambios también, ¿me entiendes? Porque habían panas que tenían tiendas. Cabrón, te voy a dar la promo, pero necesito esto y esto y esto. Ya. Sí, esto estimula antes de entrar a... Tú no eres un sexo básico como Chaka, tú eres como yo. Al coja que hace de todo. Cabrón, seguro. Me vas a tirar, mami. Bueno, yo no sé, pero... Nos cambiamos, nos cambiamos de momento. Nos cambiamos de momento de Chaka TV, padre, ya. Me vas a tirar. Cabrón, a mí me gusta esa mierda, el foreplay y todo eso. A mí me encanta toda esa mierda. Sí, disfrazado y todo eso. Acho, tú sabes que a mí... Eso es cabrón, es roleplay, cabrón. Sí, ya te hice, disfrazate de mujer y yo de hombre. Cabrón, lo voy a hacer, pero no saques a mujer. Pero cuando me trajes de mujer, ¿qué? No, está vivo. Es vivo, es vivo. Es vivo, es vivo. Es de su límite. Es vivo, es vivo, es vivo. Que de eso yo lo puedo esperar de pichi. Es que... Que pida que se le diga en frente de mujer. Coralí, Coralí. Coralí, yo soy todo duro. Coralí. No, yo no soy yo, yo solamente... Coralí, yo no soy yo, Rally. Que se apagó, se apagó ese micrófono. Esto es life, esto es my face metido ahora. Yo cabrón, estoy leyendo primera obra. Mira, este... ¿Qué es lo más raro que tú has hecho en el sexo para que se acuerden de ti y de por vida? Lo más loco, lo más loco. ¿Qué tú dices? Ella no me va a ver bien porque yo le hice esto. No lo más loco, como que dice lo que tú haces... Bueno, tuve una mala experiencia y esa hija puta nunca se olvida porque cada vez que me ve siempre me acuerda de esa mierda. Pero pago. Cabrón, no, la chamaca tenía a su pareja. Yo llevaba tiempo mandándole, pero nunca me hizo caso, cabrón, porque tenía a su pareja. Un día yo llego al salón y ella se sentaba al frente de mí. Y estoy jodiendo con ella y digo, mira, vamos para casa, vamos a inventar algo. Y la hija puta me dijo que sí. Ella parece que sabía que yo le iba a mandar. Nos fuimos para mi casa. Ella sacó un baby doll y todo de la cartera, cabrón. Ella estaba puesta. Lleva como tres meses, cabrón. De verdad. Oiga, te chingó a ti. Exacto. Chequéate la vuelta. En lo que ella está en el baño, yo digo, coño, yo la tengo unas ganas, tija de puta, y yo voy a lucir bien mal. Yo me voy a casquetear aquí, yo me voy a sacar el primero, para cuando ella venga la voy a romper. La voy a romper fue que todavía yo creo que hasta el sol de hoy yo la veo y no se me para este cabrón, nunca se me levantó el hijo de puta. ¿Nunca se te paró? No se me paró nunca y esa cabrón es una vez que me ve, me lo acuerda. Eso lo ha pasado a todo el mundo. Eso lo ha pasado a todo el mundo. ¿A ti nunca te ha pasado eso? No, a mí me pasó. A mí me pasó una vez, pero porque yo estaba jodiendo tanto a la tipa, hace como 18 años atrás. Estaba jodiendo mucho a la tipa, estaba bien chamaquito, jodiendo a la tipa mucho. Y la tipa me dijo, papi, ¿quieres chingarme? Vamos ahora. Y de los nervios me vine rápido y me quedé bien mordido. Papi. Cabrón, eso pasa. Y la tipa me sigue recordando eso, 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 pero ¿me entiendes? Eso es lo peor. Pero ella salió con esa experiencia. Pero ella sabe, yo vengo con un botiquín y le digo, vamos ahora. No, pero después de eso, de las otras veces yo la gasté. Ah, pero yo no la he pillado, no la he pillado. Sí, seguro, pero esa fue mala, malísima. Es por los nervios, yo pienso. No, por pendejo que fui, por querer salir del primero y lucir, cabrón. Oye, eso suele pasar, que a veces el mismo nerviosismo. No, pero eso te jode el resumen. Claro. A mí me apagó, a mí me dio un check down, papi, que yo decía, diablo. Cabrón, y a veces pasa. Bueno, yo no sé ustedes, ¿me entiendes? Pero yo tengo, yo estoy como que por etapas, a veces. Yo no estoy para chingar con nadie, cabrón. Yo no quiero saber de mujeres. A mí no me pasa. Es la penopausia. A mí no me pasa. Y es cuando las mujeres más duras, duras caen. Y yo digo, es que si yo no estoy... Papi, a mí no me ha pasado. Es que ningún hombre dice, yo nunca me he levantado y dice, ay, yo no quiero chingar. Yo quiero chingar todos los días, lo que pasa es que no tengo un skin. No, lo que pasa es que yo tuve una juventud bien demasiado bastiva, ¿me entiendes? Yo lo loco, cabrón. Yo, ¿sabes qué? Yo leí el libro de Ricky Martin, la página 10, decía eso. Que él... No, 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 no. No, no, no. El libro de Ricky Martin en la página 10 decía que él ya chingó tantas mujeres que ya no sabía qué ser. Y en la página 10 decía, empezó a experimentar con hombres. Cabrón, no, ¿tú te imaginas? Hasta ahí te quedaste, me imagino. Que me tocara una tipa que estaba bien dura, bien dura, y yo con ese desánimo, y no se me parara. Oye, no podía chingar con ella. ¿Cómo yo iba a lucir, cabrón? Decirle que no, y ya, cabrón. Ale, pero en verdad, en verdad, yo espero no llegar a esa etapa, Manu, pues. No, yo nunca llegué a esa etapa y nunca llegué a esa etapa. Te va a pasar, te va a pasar, cabrón. ¿Tú crees? Es que en verdad, en verdad, yo perdí bastante tiempo. Le estaba dando un culito por el culo, qué sé yo ni qué, y le salió cagado. Y él se encabronó tanto y tanto. Espera, 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 ok. ¿Este estaba dando y salió cagado? No, el pana mío. Ah, ok. Estaba con su culito. Ok. Le estaba dando y le estaba comiendo el culo. Y él dice, yo, a mí me dio una peste tan cabrón, que cuando me salió vestido de guerra. Y él dice, yo me encabroné tanto, que yo la puse a mamarme el huevo cagado. Y le dije, esto te pasa por puerca. Y yo dije, ya lo cabrón, en serio. Y me dijo, esa mujer nunca se ha olvidado de esa mierda. Ella me ve, que ella lo ve en los sitios. Y ella se va a arrochar porque dice, ¿por qué está este cabrón? Pero ella vuelvo a hacer los... Claro. Se lo mamó así. Se comió la mierda. Pero se lo mamó cagado, eso está cabrón. Se comió la mierda. Ya lo que come mierda es ella. Ese puto... Y así mismo esto lo hizo. Se lo puso a mamar cagado. Y es una come mierda. Asco. No, yo no llego a eso. ¿Qué se han vivido, Jorel? Ya, tú has vivido mucha experiencia, Jorel. Yo quisiera saber si en algún momento de las etapas que Jorel le di cuenta, eso fue mi amiga o mi amigo. Si es ella la que di, la que di. Para mí. Para mí. Para mí no me hagas hablar. Para mí que es ella. ¿Qué habla, Jorel? No, 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 lo que pasa es que no me quiero ir personal. Ah, diablo, qué puedo ir. Lo que es el personal, yo no lo voy a hacer. Dígueme a lo dicho, qué cabrón. ¿Qué? Habla, qué joder. Habla. Habla. Oye, si un libro abierto. Habla, a mí todo el mundo me conoce. Está bien. Mi amor, usted te equivocó. Yo soy de los EMA en denunciatillos. A mí todo el mundo me conoce. Mi amor, gracias por venir. Gracias por visitarnos en Los Compañeres. ¿Qué? No, oye. Esto fue Los Compañeres. ¡Gracias, gracias!